Esto no pueden ver porque si no grabamos, ¿qué pasa a eso? No sé qué pasó anteayer, la red esta de Teams y de la Secretaría estaba malísima, pues yo pensé que se había metido un extraño, pero la grabación no quedó, se bloqueó, de toda manera me tocó restaurar el computador, por si las muestras. Y pues, eso es lo que pasa, lo técnico a veces no es ni siquiera de uno, ni de equipo, sino de pronto de la red, algo pasó, y no fue solo a mí sino a muchos profesores uno, no pudieron hacer reunión, se le fue la luz, se le fue la plataforma, el mundo hacía lo clásico que puede colapsar una red, ¿cierto? Entonces, normal, uno dice, bueno, fue una clase que se perdió para los de sexto, pero de todas maneras me puse a mirar videos de lo que se ha visto en clase, y pues si hay gente que hace unos comportamientos que no deben ser, se comporta mal, entonces uno dice, pues simplemente pasa la novedad y pues uno dice, ojalá pues modifique este aludú no, ese aludú no, ese aludú no, ese aludú no dice, pero bueno, el pelado no, no tiene la culpa con el papá, ¿no? Es decir, no importa, igual todos estamos aprendiendo de pronto, estaba de mal día, pero dos o tres semanas de mal día, sí, no importa. Bueno, entonces, bueno, voy a activar el sonido y voy a activar el video del tripod para hacer la prueba de eso. Y pues, habrá llegado más que este para tomar la primera asistencia. Y ponemos esto aquí, ponemos esto aquí, ponemos la cámara, o para que sea medio recto. Y la idea es que esto quede a esto, no, vamos a pasar el video. Voy a cambiar de cámara, voy a configurar aquí un momento. Para el sonido de aquí, donde suele la USB, de la entrada, y parece que está sonando bien, de igual que ustedes por ahí en el chameco firman, si se está escuchando bien el sonido. Y voy a conectar la cámara de acá. Dejemos. Listo. De pronto me toca apagar aquí. Listo. Se ve mejor. Esta fue la clave pasada. Y pues, más o menos, vamos a ver cómo ubicamos esto aquí. Y el cable queda atravesado ahí. Entonces, voy a mover esto para este lado. Perfecto. Queda como mucho mejor. Y voy a trabajar aquí a este lado. Aquí queda mucho mejor. Sí. Porque entonces aquí, pues queda quieto y creo que queda mejor enfocado. Pues se ve todo bien. Entonces, vamos a compartir un poco el blog. Voy a desconectar aquí un poquito de la cámara. Y voy a compartir un poco lo que dice el blog para seguir un poco los pasos. Primero. ¿Listo? Entonces, primero voy a ver si me confirman el sonido. Y eso. Aquí. Acepto eso. Estaríamos una primera lista aquí de asistencia. De los muchachos. ¿Listo? Entonces, descargamos una lista de asistencia siempre. Procuramos ya entrar por el corredor institucional porque lo que les digo cuando entra con nickname, pues se presta a veces para groserías. Y la verdad ya desde ahora la coordinada me dijo que de ahora en adelante solo con el corredor institucional. Porque si van a hacer así, pues no. ya estuvo bien para que activaran sus cosas. Los que no han hecho eso, por favor, entren ya con su corredor institucional. Porque por unos pagan todos. bueno, voy a silenciar esto. y pues básicamente es la pajarita. Entonces voy a conectarme aquí como para que miremos un poco repasemos un poco lo de lo de voy a admitir, ¿cierto? Sí, yo sé que obviamente yo voy a tener eso en cuenta. Digo, porque pasó un caso como en sexto grado que sigue significativamente entonces a veces lo ponen uno a pensar, oiga, ¿por qué unos teniendo el corredor institucional hacen eso del nickname para ser groseros? A eso me refiero. O sea, yo sé que ustedes ya no, pero al lado del papá haciendo esas cosas, el papá como que haciéndose loco. Entonces uno dice, bueno, ahí sí no, ahí sí no va. Lo digo, ¿por qué? Es como de adrede. Entonces uno dice, bueno, eso no es que no saben y que no sé qué, sino que, bueno, a veces creen que ser buena gente es ser tronto y bueno, en fin, de ahí para arriba. ¿Sí? Lo digo por las personas, yo entiendo las circunstancias. Y igual, pues uno sabe quién participa, quién trabaja y quiénes son los que, porque aquí sale todo, en los videos ustedes ven todo, ustedes ven todos los videos, los chats y todo, y en el chat también. En un momento uno dejaba que participaran de los chats y que borraran su chat y menos mal borró todo eso esa persona. Pero eso quedó ahí registrado. entonces cuando uno advierte una cosa uno dice, bueno, estaban advertidos, y entonces estaban advertidos, ah, por lo menos con ese curso ya tocó quitar ese nickname y bueno, pues también uno entiende que se pueden equivocar y uno dice, bueno, otra oportunidad no pasa nada. Y de pronto no se les dice nada para ver si la vuelven a embarrar, ¿no es cierto? Entonces, pero digo, toca agilizar eso y yo sé que también en mi curso yo tengo muchos alumnos que están en la misma situación, pero esa es como la directriz. Dijesen, ah, no, ya empezaron. Entonces toca, bueno, toca tomar medidas y ajustes de permisos y eso. Entonces ya nadie puede ni opinar ni hacer un emoticón ni nada de eso ni hablar prácticamente porque yo no estoy de acuerdo con eso, pero si la cosa se pone así, no hay más, no se puede. Entonces, bueno, simplemente lo comento como por eso. Pero eso pues nada, todo está bien. Bueno, voy a ver si me quedan hojas, creo que ya se va a acabar. Aquí me queda una hoja. Esas son las de INA4, que son las que uno presenta. Y pues, los materiales de siempre, decimos que se necesitan unas escuadras, pero íbamos era a compartir el escritorio como para mirar, para mirar el blog y mirar y leer y leemos y comprendemos y vamos mirando de qué va tratando cada punto porque cuando uno no conoce las herramientas o luego el área, pues obviamente es como si le hablaran en chinos. De acuerdo. Precisamente para eso estamos haciendo estas clases para que los pelados adquieran esa destreza, ¿cierto? Y DIN A4. Les voy a anotarlo aquí en el chat. Yo no les he bloqueado nada, ¿cierto? Yo no les he bloqueado nada a ustedes, a ninguno, pero pero si empiezan con eso, o sea, espero que lo sepan usar los, ¿cómo se dice? Yo digo los beneficios, la tecnología tiene unos beneficios chéveres, tiene que ser bueno, expresarse con cosas positivas, pero cuando empieza por el otro lado, ese es el riesgo que corro yo si no los bloqueo. Entonces, es DIN A4. Pero, también me parece chévere que la gente se exprese. ¿Listo? Entonces, pues, es normal. Cuando ya uno llama la atención, oiga, ¿qué está pasando una vez? Constantemente ya uno dice, no, no sé, pues, porque el que piensa que es chistoso, pues, es chistoso para él y los amiguitos, pero para el resto, no. Entonces, simplemente empezamos con el lápiz y vamos a ver, vamos a compartir el escritorio. Es para meternos al blog, al blog, ¿qué es lo que dice el blog? ¿Qué es la ayuda que nosotros tenemos es el blog? Y, por ejemplo, hay unas grabaciones que no salía el blog, yo no sé por qué. Entonces, ahorita que estamos mirando eso, pues, me confirman si se ve el blog o no, porque como que hay unas cosas que sí captan el Teams y hay otras que no. Entonces, pues, le buscamos los puntos slash slash expresión artística 4, ¿cierto? punto website punto com ¿cierto? slash e xp y una al centro a rt y una al centro corporal ¿cierto? y una al centro cd como colegio Villa Liza y ahí pongo el enter que es la plataforma donde está todo de todas las clases. Entonces, hay muchas cosas que son de grados diferentes, que están como las actividades que se hacen durante los trimestres. Aquí saco unas actividades extra para los que quieran subir la nota con puntos positivos y ver historia del arte para ver imágenes e historia de biografías y de movimientos artísticos que no es obligatorio uno dice debería ser esto le garantiza a usted nutrirse de eso es como la catra como dicen si es importante el contexto si es importante pero obligatorio uno dice pues eso es más desgusto yo no lo pongo obligatorio pero debería ser obligatorio yo digo sí pero es como cuando uno le da una sopa que uno no se quiere tomar entonces uno se la toma pero si le puede echar un ojito a algo que le llame la atención pues perfecto porque también es un ladrillo un documental de estos habla de muchas cosas y la gente puede pensar que tienen que aprenderse todo eso y uno dice no, 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 no es para que también repase historias, sociales geografía eso es como una cosa transversal para que también se interese por la humanidad no sé para qué sirve el arte ¿cierto? a veces es interesante hay gente que le gusta los documentales y hay gente que no y los pedazos pues también pues dicen no, cinco minutos ya hasta ahí ¿cierto? entonces es normal la clase de ética Juego y Hobby Club que también son parámetros para trabajos transversales con énfasis ¿cierto? o trabajos que toca hacer en artes plásticas pero que toca contextualizar con lenguaje técnico entonces toca ver lenguaje de cine ¿cierto? y también pues biografías de artistas importantes y también los trabajos de finales de año de final de año de los estudiantes los trabajos audiovisuales que presentaron no son muchos pero bueno los que alcanzan a presentar algo al final que son como los que más les entusiasma esto y hasta aquí está la otra sección de lo de la pandemia ¿cierto? aquí está lo de las clases sincrónicas ¿cierto? y aquí en esto es donde están grabados los videos de todas las clases obviamente los primeros videos es el ladrillo de como no sé el año pasado el regaño para los antiguos no para los nuevos para los antiguos uno salía ahí como regañando pero uno decía pero es que toca decir oiga el año pasado esto, esto y esto pero realmente ese discurso era para los antiguos los nuevos dirán uy pero ese señor que pero no es que el discurso era para los antiguos un jalón de orejas de pronto mal hecho yo digo bueno de pronto no era la manera de decirlo pero uno dice ellos saben a lo que se refiere de uno ¿listo? bueno hay que mejorar también esa lengua decirlo y bueno y bueno los que van a estar pendientes en recuperación de cada trimestre realmente lo que nos interesa es aquí las actividades como decían bueno las actividades ¿cuáles son? pues aquí están en octavo y pues en octavo están el texto el texto o sea las guías de matemáticas siempre textuales van a ser un problema lógico recuerden cuando hacían un examen de admisión a una universidad o la del IFES si el fulano está en el punto A y se dirige hacia el punto B con su sentido no bueno así es de entusiasta esta lectura es que toca parar en cada coma toca analizar toca ir anotando datos para los que les gusta la matemática perfecto porque son problemas a resolver hay que hacer una solución y tiene que ser exacta bueno aquí lo mismo la solución es gráfica si uno usó los grados que se pedían pues de pronto le da otra figura lo interesante es que le da otra figura y que la figura no va a ser fea va a ser otra figura pero no va a ser la figura que se pidió entonces en ese sentido a veces es un poco frustrante eso de oiga que paso que fue lo que hice mal y uno dice no pues no se preocupen porque es que a ver están aprendiendo lo que uno dice no la angustia es tiene que quedarme así y uno dice bueno ese es el número 5 el que saca 5 le queda así porque lo que hizo todos los pasos bien los que ustedes vieron ahí en las pasas aquí los van a ver bueno no he mirado a ver si de verdad ustedes están viendo lo que yo estoy pasando entonces por favor si alguien me confirma ahí está vieron el blog están viendo lo del blog o no si alguien en el chat me puede decir si o no perfecto bueno listo necesito confirmar porque a veces uno se queda hablando ahí solo y después no no eso es una pantalla negra blanca no se oye nada entonces uno ah pues la clase perdida entonces ustedes ven aquí aquí esta persona sacó dos por ejemplo esto no lo hice yo esto lo hizo un alumno de años anteriores como era en clase que se recogía esto bueno entonces él hizo esto porque solo llegó hasta ahí bueno no sé de pronto estaba molestando cierto o de pronto estaba haciendo las cosas muy bien y pero no avanzó o sea no iba con la clase pero bueno su nota fue dos que si luego la recupero pues si la terminó si yo les entregaba la nota y si esta persona llegaba y terminaba el dictado y todo me devolvía esto y yo le cambiaba el dos al cuatro al cinco ¿por qué? porque a veces a las personas no les alcanzaba el tiempo de hora y cuarenta y cinco minutos que duraba la clase aquel que el que quería perder tiempo pues sabía que después tenía que llevarse esa plancha y antes de que uno sacara notas definitivas me la devolvía y ya uno le cambiaba la nota y ya porque son procesos diferentes para cada persona por eso yo digo no se asuste cuando bueno es que tenga la guía para una semana y uno dice pues uno como profesor solo puede seguir y decir oiga realmente eso eso no es así realmente ahí está el trabajo de un mes una plancha por semana pero la dinámica del colegio es así pero uno dice bueno yo hablo con mis alumnos y les digo bueno yo no soy así entonces si no pueden aquí pues me las entregan en la siguiente y si la pueden mejorar y sacar una nota más bajita la quieren mejorar pues corriga lo que quedó mal y yo con gusto le cambio la nota listo entonces voy a a cambiar la cámara para ver entonces ahora sí empezamos a ver la plancha lo que vamos a hacer paso por paso cierto no todavía están viendo eso no entonces esperen un momento terminemos de la plancha de hoy y miremos más o menos qué nos toca hacer esta fue la de la clase pasada cierto que ustedes ven aquí pero no es la misma plancha no son planchas diferentes con notas diferentes ustedes ven ahí nota 2-2 cierto el que llegó hasta ahí en lápiz aquí es como una explicación de cómo iría el círculo cómo tenían que estar los círculos entonces el radio era de aquí hasta aquí hasta los cruces tangenciales de la cuadrícula vertical y horizontal ¿sí? y bueno y ahí uno diría ah eso parece una reja de una casa sí o sea son formas que tienen se les puede sacar muchas formas son estructuras que están en muchos lados en muchas cosas de diseño y de arquitectura pero si se acabara esta forma de esta forma se sacan más formas esta estructura se sacan más formas y pues en la guía hablaba un poco de las teselas y de la geometría pero entonces ¿para qué es eso? para ese conocimiento abstracto ¿para qué es? para la relación espacial abstracta geométrica y lógica de las cosas donde dice aquí la forma fondo cambia según usted donde esté mirando si está mirando lo rojo o lo azul no puede estar viendo los dos al mismo tiempo prácticamente el inconsciente ve uno o ve el otro brinca de uno al otro o sea que no hay fondo ni profundidad o si uno dice pues se turnan segundo lo que yo yo puedo decir estoy de día o estoy de noche si veo lo rojo diría estoy de noche y estoy viendo dentro del cuarto ¿cierto? pues estoy de día y estoy viendo dentro del cuarto esta reja azul como esos musárabes donde escondían a las mujeres los califas y eso las escondían ahí en sitios y tenían como unas ventanas así bueno aquí está la estructura de lo de hoy corbata entonces uno dice realizar paralelas o sea paralelas ¿qué es? ahí ya la gente tiene un problema si no sabes que es una paralela es una línea que no quieres encontrar con otra o sea que tienen la misma distancia en cualquier punto y pues para eso se usan las reglas estos ejercicios es de cogerle el ritmo hacer líneas con reglas y que queden a la misma medida cada medida proyectada que quede igual al lado y lado para eso son estos ejercicios que yo con una medida que yo con una medida la proyecte hasta el otro lado y queden a igual distancia en toda la zona es una estructura si yo moví la regla base pues ya empieza a descuadrarse las paralelas ya no quedan paralelas porque en algún punto se van a unir se van a unir en algún punto entonces serán ya convergentes bueno ahora sí voy a salirme de aquí y vamos a empezar a hacer ya la experiencia de ir paso a paso listo entonces voy a dejar de compartir aquí y ya dejamos entrar a estas personas que yo debería estar con la lista mirando y diciendo ah invitada será que si es de acá invitada yo debería estar haciendo eso pero como el tiempo premia espero que no me metan en problemas entonces que escuadra necesito hoy es como decimos tenemos dos escuadras que manejamos este que es de 60 grados ¿por qué? porque este ángulo ustedes están viendo ahí a la inversa pero en la gradación sale al derecho este ángulo es el que mide 60 grados este el más angosto el más largo mide 30 y pues el de las cuadras es de 90 que decíamos que esto mide 90 y 90 y el de 45 es el que tiene dos de 45 lados que es como un equiláte ¿no es cierto? entonces vamos a usar esta la de 45 y la de apoyo va a ser la de 60 entonces la de 60 como decíamos la ponemos a ras de la línea base que es la línea que es la línea donde se pone el nombre y todo esto y decíamos que vamos a hacer paralelas verticales ¿de cuánto? aquí dice de una distancia de un centímetro entonces listo entonces aquí dice de un centímetro entonces si voy a hacer horizontales o bueno digamos que vamos a empezar con verticales ¿listo? voy a hacer las verticales entonces tengo que medir un centímetro ¿cierto? uno uno yo lo mido con la regla porque a veces esas impresiones no son tan fieles a la verdad simplemente uno lo hace como para verificar si las hojas se quedaron bien hechas o no por lo visto parece que sí porque a veces tiene errores de fábrica o a veces no es lo que dicen que son así como cuando venden un producto que promete que le va a quitar las arrugas y lo que hace es hacerle más arrugas o el jabón ese que dice que protege el color y cuando menos la ropa se le dañó no les ha pasado que es publicidad engañosa pues a veces pasa lo mismo con lo técnico ustedes pueden comprar un lápiz barato ahí en el bus y cuando menos el lápiz cada vez que le saca puta pues se le no sirve pues se cae la puta o el esero que ustedes lo compraron tres por mil no pues re barato cierto y entonces aquí yo voy a ver si están viendo listo aquí voy a poner aquí en primer plano un momento para que yo también pueda como y ustedes lo puedan ver grande imagino que ahí ya se ve más grande veamos a ver lo que que dicen ustedes y pues como no estoy moviendo la cabeza me imagino que ya no se ve un poco más enfocado me imagino no bueno aquí ya hice las marcas que hago pongo esta que es base la de acá cierto la que es base es esta la que estoy sosteniendo con esta mano no se puede mover porque en esta yo deslizo entonces estos ejercicios que son es hacer este movimiento ir haciendo líneas mover 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 o cambiar de ángulo o cambiar de sentido la regla e ir haciendo líneas estructurales para yo luego sacar forma eso es estos ejercicios todos estos seis ejercicios son de esto si ustedes se ponen a hacer estos ejercicios en un solo día te va a dar como una tendinitis los músculos mejor dicho no se debe hacer por eso en esa semana uno dice bueno que hagan uno por día a ver si es que se van a concentrar toda esa semana en eso se demorarían dos horas por día no por día ni una semana si publicado el viernes el lunes lunes martes miércoles terminan el sábado pero realmente esas guías son para hacerlas una por semana pero lo que les digo obviamente para que no se saturaran del trabajo y que tuvieran que hacer todas las 14 guías todas las asignaturas cada semana coordinación digo no pues hagámoslas una por mes y que los contenidos estén ahí básicos vale o sea que no es una tarea ojo ojo si es una guía pero no es una tarea no es una tarea o sea eh entiéndanos un poco y entiendan a sus hijos que la idea es que sus hijos logren captar por lo menos lo básico de cada asignatura pero es que los contenidos de un trimestre que quepan en 5 hojas procuramos que si lo mínimo no lo básico lo esencial pero lo que es mi clase pues es práctica eso si uno dice yo que califico dibujos y quien tiene que hacer los dibujos los papás no los estudiantes los papás ya tuvieron su oportunidad ellos ya tuvieron su oportunidad y bueno ahora les toca a los hijos tener la oportunidad de aprender los contenidos son para ellos para la edad de ellos y para que ellos desarrollen estas destrezas no para que los papás terminen con la mano cansada obviamente las planchas divinas pues y por qué porque eso estaría bien en la ética éticamente eso estaría bien sería un engaño y a quienes tratarían de engañar a ellos al hijo al profesor no pues simplemente a veces caemos en esos errores no simplemente uno hace este ese comentario porque hasta donde yo puedo estar yo ayudando si no está mal listo no entendí listo venga yo le colaboro le explico listo pero lo digo porque a veces uno se da cuenta uno lleva en este oficio tanto tiempo que uno se da cuenta de las cosas de los gestos de los detalles uno dice bueno a veces bueno uno dice bueno de pronto mire cómo estaba trabajando el año pasado y de repente mire guada ta 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 tan ta tan increíble un milagro pues un milagro me dice no pues simplemente ahí alguien hizo eso y a veces uno se pone a confrontar porque uno dice no es como para qué y pues bueno obviamente pues entre esto pues se va cogiendo la práctica la mano de abajo estará cansada pero si yo tengo esto quieto y esto miren ahí está solo tuve que tomar medidas aquí no tuve que tomar medidas acá hay gente que llega y dice uy no tomo medidas acá tomo medidas acá le sale uno ya ve no no lo hizo con la escuadra porque aquí ya se empieza a ver raro y no sé si están viendo porque está el lápiz y el lápiz pues este yo estoy procurando hacerlo un poco retenido pero voy a acercarlo a la cámara para que se enfoque cierto qué fue lo que hizo el profesor ahí con las reglas miren pues este es como el resultado de más o menos lo que tiene que hacer y lo acerco porque es que la cámara no es de gran definición yo podría hacer esto con una cámara profesional pero luego me toca editarla y a ver y son otras siete horas fuera en edición no eso no me lo pagan eso no lo pagan o sea y si les digo y si les digo cuánto estamos trabajando mejor dicho ni hablar en fin entonces ya después de tener estos pues voy a hacer otra cuadrícula y voy y miro a ver qué pasa con la guía bueno listo ya hice eso profesor listo ya hice paso bueno listo terminé no no terminó terminó primer paso puedes relajar la mano puedes acudirla puedes hacer masajitos y porque va el segundo paso entonces voy a ah no voy a leer aquí entonces listo entonces ángulas verticales a 90 grados y luego horizontales cierto bueno y aquí yo veo y si aquí hay verticales bueno aquí está al revés bueno si es cierto si todavía hay errores uno a veces ve los errores después de que los lea pero la idea es hacer una cuadrícula punto o sea también no puede ver el dibujo bueno dice esto se equivocó pero el gráfico es el gráfico pues oiga pues hay una cuadrícula unas están a 0 o 180 grados y otra a 90 o 200 270 cierto y que es 90 o 270 pues es una línea vertical ah pero no hay que esa es la manera cuando uno hace un algoritmo en un computador el computador no entiende si es para arriba para abajo para el lado grados 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 hacia donde se dirige el cursor hacia donde se tiene que que prender el pixel x no se que cual es el vector ese es los autocad y todo eso todos los software de dibujo se manejan con coordenadas con grados y con distancias decimales y matemáticas ahí es donde está aplicado ese conocimiento que lo van a hacer no uno no sabe quién va a ser el diseñador gráfico de acá o quién va a ser el diseñador industrial de acá habrá uno que va a ser de pronto el otro no pero de pronto el otro va a ser ingeniero mecánico entonces también le sirve sí también le sirve entonces vamos a medir aquí para hacer las horizontales bueno yo muevo acá la hoja para tomar estas medidas como decía entonces cada centímetro uno dos 25 las medidas con el papel cada centímetro entonces cada centímetro marco y pues ahorita las horizontales paralelas entonces lo mismo pongo acá la línea guía un momento yo miro acá están viendo el proceso cuando yo cambio de pantalla si ven lo que está viendo la cámara o no bueno listo entonces simplemente aquí apoyo cierto apoyo aquí a ras esta regla recuerden que en estas horizontales la más larga es la de 60 entonces cambio de regla apoyo con esta y con la de 60 con el lado más largo pues esa me sirve para proyectar esa medida y como son largas las líneas tengo ahí sí tengo que estar muy bien pendiente de que esta regla base no se mueva porque cuando son largas se nota más si una si si la regla base se movió y listo y empiezo a hacer la cuadrícula horizontal o las líneas paralelas horizontales cierto y pues como está en lápiz el gris no es que se capte mucho o sea que ustedes pueden estar viendo o verse la regla cierto y de pronto no están viendo las líneas simplemente yo estoy ahí hago línea busco la posición de la siguiente medida proyecto y así vamos y la línea base pues está sosteniendo la otra si tengo que mover pues me muevo si se movió la regla entonces tengo que guardarla nuevamente y pues ya viéndolo ustedes se dan cuenta que no era tanto el rollo el rollo es para hacerlo porque también los dedos y las manos se van cansando y en ese movimiento cuando no tiene el control de la fuerza o del peso de la regla o cuando de pronto son con un movimiento tienen movimiento motriz muy brusco muy fuerte pues entonces se les va a mover cada nada la regla básica cada nada estarán les saldrán esas líneas torcidas voy a acercar aquí la hoja y pues ahí ustedes ven la cuadrícula si ustedes ven pues es como uniforme entonces de eso se trata el ejercicio de líneas paralelas ¿si? como yo proyecto una medida y pues todas me quedan iguales de alguna medida en relación en su medida con la otra y en relación a la medida que tomé y proyecté si la regla base se hubiera movido pues una de esas líneas se vería eso se vería feo o se vería torcido o como el colador ese del jugo que es de alambre ¿si lo han visto? que no se ve ya cuando está usado ya se ve todo escuadrado así se vería y eso pasa cuando pues cuando se hace mal un ejercicio pues al final pues se ve algo y obviamente uno dice logró terminar el ciclo perfecto porque es que llegar al final no es cualquier cosa eso no crean porque la paciencia en esto ay dios mío de hacer líneas cada nadie y estar que le queden bien y mover la cuadra la escuadra y que y que cada nada que se le mueva la escuadra moverla y bueno hacer unas pausas activas para no para calmarse ¿cierto? para relajarse porque eso es tensionante ¿cierto? cuando uno está aprendiendo algo puede generar estrés tensión normal entonces listo ya hicimos eso ahora que nos toca hacer nos toca hacer otras otra malla pero de diagonales y transversales en un ángulo de qué de 45 grados o sea que tengo que usar la escuadra de 45 grados recuerden que los triángulos siempre sumarán esos ángulos 180 grados entonces 45 45 90 y 90 180 lo mismo acá 90 y 30 y 60 pues ahí está la medida es matemáticas y es una ley universal que se aplica en todos los triángulos entonces en esta como es de 45 pues usamos la escuadra de 45 ¿listo? entonces pondré de línea base digo de regla base pondré la escuadra de de 60 grados ¿cierto? y pues si son suros empezarán de aquí para allá o si son diestros pues como les quede más fácil según su su mano diestra o o siniestra como dicen a veces entonces cada cruce cada centímetro hago una línea y tiene que pasar por cada cruce si se viene el ejercicio si se viene el ejercicio de la cuadrícula de verticales y horizontales las líneas tienen que pasar por todos los cruces si no pasa por todos los cruces quiere decir ¿qué? se movió la regla algo pasó o la medida estuvo mal pero entonces procurar que pase por la mayoría de los cruces que hay de pronto hay un cruce que no coincide bueno entonces busco que de de cinco cruces tres puedan pasar por esa línea la línea pueda pasar por tres por lo menos ¿listo? por la mayoría porque de pronto hubo una línea que se descuadró y si me voy por la línea que se descuadró pues se va desbaratando cada vez más el ejercicio entonces aquí toca tener un poco más de observación si listo entonces voy haciendo esto uno por uno girar el lápiz mientras que hago la línea para que no se vaya engordando la línea entonces uno va girando el lápiz a medida que la va haciendo y recuerden que estas mallas se hacen como estructura del lápiz porque después al entintar yo voy a estar entintando solo unas casillas de la estructura para que me dé el resultado final y con ciertos ritmos entonces cuando se les termina acá muchos dirán listo ya termine y uno dice no, no ya termine el paso 2 ¿cierto? entonces cuando uno dice bueno me voy a relajar soltar un poquito soltar un poquito los dedos bueno y así y mientras que van trabajando pues van a escuchando música van hablando ahí porque eso es como una terapia esto de paciencia pero cuando menos se dan cuenta ya terminaron el ejercicio y ya pasaron dos horas etc, etc, etc y les quedó muy bien y se sacaron un 5 ¿cierto? les quedó más fácil hacer la siguiente plancha o simplemente ya saben para qué sirve esa técnica luego la van a aplicar en muchas cosas y no se van a dar ni cuenta ¿cierto? bueno para hacer carteleras ¿en qué pueden aplicar esto en nuestras asignaturas? entonces la destreza que se maneja aquí es paralelas manejar escuadras esa es la destreza ¿cuál? la destreza ¿cuál? la destreza ¿cuál? la destreza la destreza ¿Quién es la chieven? ¿Quién es la chieven? Y aquí hay, consulte antes del tiempo, ¿viste? Ahí ya terminé uno de los diagonales, no sé si lo ven ahí, ¿cierto? Ahí ya terminé, diagonales, no sé si se aprecio ahí, entonces ya hice unas diagonales, ahora voy a hacer las transversales, ahí sí se ven, están las mallas y están unas diagonales, ahora procedo a hacer las transversales que es en el sentido contrario. Entonces vuelvo a ubicar mi línea, digo mi regla guía, ¿cierto? En la base de la línea inferior y pues giro la regla y procedo a empezar a hacer las diagonales. Entonces hago diagonal aquí. Y lo mismo, procurar que pase por todos los cruces o la mayoría de ellos. Obviamente yo lo sé, es un poco suave, porque eso les toca borrar esas líneas. Y lo sé, es un poco suave, porque eso es muy importante. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 De dos... Gracias por ver el video. Aquí... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Igual 1, 2, 3 y 4 Pero va a colindar ahí con la X Que van a quedar como X Entonces 1, 2, 1, 2 Entonces hay unos números que se repiten Y ya se vuelve como una producción ahí industrial Donde yo tengo que repetir El mismo Número, cierto El mismo número, el mismo patrón El mismo ritmo Y confiar en ese ritmo, ¿no? Porque a veces también juega un poco Que podemos sentir que ¿Será que sí? ¿Será que todo esto que estamos haciendo Nos va a dar el resultado que esperamos? Ahí está un poco la fe Si lo hizo bien Si hizo su cálculo bien Su casa no se le cae Si hizo su cálculo bien El dinero le va a alcanzar Porque va a alcanzar a pagar todas las cuotas ¿Cierto? Es lo mismo Es la matemática que se aplica diariamente Pues en ese tipo de cosas tan sencillas Pero si usted no tiene un buen cálculo Pues la fe se pierde Porque entonces la realidad llega Le dice No, lo siento Venimos a cortar la luz Porque como usted Prefirió Comer hamburguesas todos los días Pues entonces se come la plata Cada cosa pues Tiene también su ciencia Y pues Para eso son las herramientas Uno puede decir Bueno y es para que les va a servir en la vida Bueno Para tener paciencia Y perseverancia Y constancia Y de pronto apreciar cosas geométricas Y ver que también tienen Cierta belleza O también apreciar una artesanía Y decir Bueno Esas cosas tienen su trabajo ¿No? Por algo cobran Se cobra por eso ¿No? Por algo tiene que decirle algo Así sean Cosas visuales De colores Bueno Eso sirve para la vida Eso es necesario Eso es Eso es de primera necesidad Es un objeto de primera necesidad Del arte Sin arte no podemos vivir Bueno Para los artistas Pues no Bueno en fin Aquí ya Podría decir que ya hice Un poco la estructura De los De las X Más o menos como dirán Esos ritmos Yo no sé si lo ven ahí Alcémoslo un poco acá Para que lo vean Allí ¿Cierto? Entonces si ustedes lo ven Obviamente Desde lejos No se ve bien Pero Si ustedes lo ven Ahí está la estructura En lápiz Y pues están como los ritmos Y el ritmo es como Si ustedes ven Están los cuadrados verticales Y están los Diagonales Y los diagonales Son más pequeñitos ¿Cierto? Entonces era lo que les decía Donde me equivoqué Ya les voy a mostrar el error Aquí me equivoqué Por acá Si lo ven Ahí quedó con 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 corrector Si uno también se equivoca Entonces pues uno Procura tapar En animación En dibujos animados Desde De que vemos A veces cuando Desde la El artista En tintó Y se equivoca Pues le echa correcto Porque eso En la foto No se nota ¿Cierto? En Dragon Ball Ahí en el capítulo No se va a notar eso Pero lo ideal Es que no pase ¿No? Lo ideal Perfecto ¿No? Bueno pues Perfecto Solo Dios Solo Dios eterno Bueno Ya pasamos A ser Horizontales Entonces para horizontales Pues volvemos a retomar Esta La que está aquí Que es la de 60 grados Y empiezo a también Tener un ritmo De en tintado Espero que esta vez La matemática No me falle ¿Cierto? Y digo bueno Corbatines Dos Horizontales Que voy a sacarlo aquí Dos aquí ¿Cuál era el ritmo? Dos Y Dejo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y hago otros dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y hago otros dos Uno Dos Tres Cuatro Sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y ahí pues no alcanzas en los otros dos ¿Listo? Corro dos Y hago unas líneas paralelas A las que acabo de hacer ¿Listo? A esta A esta A esta Y bueno allá no va Continúa Continúa Ah no, no, no No, no, no Está bien Va bien, va bien Vamos bien Listo Casi Mejor dicho Acá está concentrado Listo Aquí fueron dos ¿Cierto? ¿Dónde hago las otras dos? Las otras dos Tienen que ir Cuento dos para abajo ¿Cierto? Y bueno acá arriba me faltaron acá Esta Me faltó aquí Sí Sí, ahí me faltó esa Y No, 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 no Ahí no iba eso Bueno ahí la embarré Bueno Aquí dos ¿Cierto? Aquí dos Tendría que ir vertical dos Y aquí tendría que ir Aquí fue donde la embarré Aquí tenía que ir una vertical Aquí dos Aquí dos Listo Las otras horizontales Irían Eh Aquí 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 iría una Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Aquí iría una Era aquí donde tenía que ser Una Y luego cuento seis Luego dos Luego cuento seis Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Luego cuento seis Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Listo Hago las paralelas de esas que acabé de hacer Después de dos cuadros Entonces Listo Hago esta Hago esta Hago esta Y hago esta Listo Bueno Ahí ¿Cuántas cuento hacia abajo? Pues dos Una Y dos Y si ustedes ven Estamos haciendo pares En zig zag O sea que Estas tienen que ir aquí Entonces ahí hay un ritmo Por eso se habla un poco de ritmo Forma Porque están en zig zag Están aquí dos Aquí dos Aquí dos Aquí dos Listo Ahí está el ritmo Ya vimos el ritmo Listo Ya Y hago su paralela Bueno Aquí ya Prácticamente ya Le cogimos el tiro Ya empezamos a ver la forma Y pues nada Podríamos decir Listo Ya está tiro de as No nos tocó con compás En esta clase Bueno Compás también tiene su Su misterio ¿No? Listo Aquí Y aquí Listo Decimos Bueno Aquí yo ya terminé Las horizontales Ahora procedo a hacer Las verticales Pero si ustedes ven Todavía La forma no se vea Vamos a mirar aquí Vamos a ponerla aquí Para que no se vea un poco Ustedes ven Ahí va ¿Cierto? Pero entonces se vuelve abstracto Porque si yo lo acerco Pues veo puros cuadrados Pero La selección de ciertos cuadrados Y le entintar ciertos ritmos Me va a generar Es otras formas Y eso es lo que son los fractales Eso es lo que es El mundo atómico O la física atómica De nosotros Nosotros estamos Nosotros somos como un mosaico De átomos Si nosotros nos Tuviéramos una lupa atómica Pues veríamos como Pedazos de carbono Pedazos de agua Y eso están organizados Que De cierta manera Si están organizados De cierta manera ¿Qué vemos? Pues vemos 6 y 18 A ver Juan David Gámez Ya sé que va a decir Que son las 6 y cuarto 6 y 18 ¿Cierto? ¿Quiere decir algo? Dime la palabra a Gámez Puede hablar Sí ¿En hojas cuadriculadas? Ja, ja, ja No Blancas ¿Por qué? Porque eso luego se va a borrar Entonces la respuesta ¿Cuál es? No Son blancas Sí, eso parece Una hoja cuadriculada Ay, ¿y para qué va a ser Tantas líneas Si eso es cuadriculado ¿Para qué va a ser Tantas líneas? Es que eso luego Se va a borrar Esto Juan David Gámez ¿Sí? ¿Entendido? Es que esas cuadriculadas Las vamos a borrar Y ya no se van a ver Son estructurales Bueno Procedo a hacer Las líneas Verticales Entonces cojo Esta línea De 40 Digo De 60 Y bueno Todavía nos quedan 10 minutos O sea que Tenga paciencia Que ya Ya se acaba Eso A las 6 y media Pues ya se pueden Retirar Pero bueno Hagamos lo que nos falta Que ya no es casi nada ¿Cierto? Y aquí procedemos A entintar las verticales Que el ritmo también será En tinto 2 ¿Cierto? Y salto ¿Cuántos? Y salto 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 En tinto 2 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Ahí no alcanzo Hago No, ahí no hago pareja Porque ahí no Ahí no cabe Acuérdense que Yo empecé a entintar De aquí para allá Y cambio un poco el ritmo O sea que aquí Desde donde empiezan Cogen el ritmo Entonces aquí Simplemente hago El ritmo Cambio de ritmo ¿Listo? Entonces hice 2 aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y hago 2 aquí Listo Hago esa pareja De esas 2 que hice Hago 2 aquí Y hago 2 aquí ¿Listo? Corro 2 Y hago La El ritmo Subo 2 Y hago las 2 aquí ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y hago estas otras 2 1, 2, 3, 4 Aquí no alcanza Y hago la par Que acaba de hacer Hago la paralela De esa Aquí ¿Cierto? Y aquí Listo Avanzo 2 2, cojo el ritmo 2, 2, 2, 2, 2, 2 Acá ¿Listo? Cuento 2 Corro 2 Hago 2 aquí Pues aquí Ahí ya se ven las formas Simplemente ya Terminaré El par aquí Luego otra vez Intercalo Hago 2 aquí Hago 2 aquí ¿Cierto? Y hago su pareja Aquí Listo Aquí 2 Cuento 6 2 Listo Cuento 6 Y listo Bueno Ahí dejé la La cámara Hacia arriba Y bueno Pero aquí ya terminé Si lo ven Entre las diagonales Estaban Bueno Hagamos de cuenta Que estoy haciéndolas ¿Qué hice ahorita? Hice las Verticales ¿Cierto? Estas de aquí Entonces decíamos Que estábamos Con las X Y en esta X Uní como una patica De las X aquí Y luego conté 6 Y hice la de acá Y luego Bueno Aquí no iba pareja Pero intercalé Entonces cuando dije Cambio de ritmo Cambié acá Sumé 2 acá Y 2 para arriba Hice esta Cuento 6 para allá Hice la otra Cuento 6 para arriba Aquí no alcanza A caber Pero al frente De esta hago Una paralela ¿Cierto? Y una paralela En esas dos ¿Qué hice? Tienen que ir Paralelas acá ¿Listo? ¿Listo? Sí, bueno Manuel Eduardo Pues se tiene que ir Listo Es hasta las 6 y media Pero se tiene que ir Pues bueno No importa Luego pues Si tiene alguna duda Pues repite El oval Al blog Paralelas de 2 Tanto horizontales aquí Como verticales aquí 2 cuadros Y luego 6 cuadros Hasta los otros 2 ¿Cierto? Intercalados Entonces aquí están aquí Y luego estarán aquí Y luego estarán aquí Y luego estarán aquí Y luego estarán aquí Lo mismo Acostados ¿Cierto? Primero estarán aquí Luego estarán aquí Luego estarán aquí Luego estarán aquí Luego estarán aquí Entonces que hay una manera de abordar esas líneas pero tengo que hacerlo como con orden para que me dé y tengo que también estar observando si lo estoy haciendo bien porque en una desconcentración me equivo me equivoco de ese ritmo y cuento mal y se me va a desbaratar todo el ejercicio o sea en una desconcentración se desbarata ¿qué pasa si se desbarata el ejercicio? termínenlo lo que pueda que de todas maneras uno dice hizo la estructura alcanzó a hacer esta parte bien por aquí viene y de aquí pero sacó la forma por acá si me sacan una forma aquí y yo veo el corbatín coloreado en un lado digo bueno aquí lo logro listo es un ejercicio bien logrado no tiene que quedar todo perfecto no es un ejercicio bien logrado bueno borremos borremos y ya más o menos y coloreamos eso es lo que falta borrar y colorear aquí está listo entonces borramos siempre borramos de adentro hacia afuera por eso no se puede conocer cuadricular porque es que aquí ya se va la cuadrícula giro y ahora borro ese lado y bueno y giro aquí listo y ahí ya más o menos tengo otra borrada esta pasada de borrada listo y aquí otra listo digamos que ahí ya quedó listo ahí ya queda más o menos porque ya se va a caer la clase entonces quedan cuatro minutos listo ahí si ustedes ven no voy a subir eso si no vuelvo y la embarro y queda la cámara para arriba pero ahí ustedes ya ven la tesela cierto ahí ya se ve ahí está ya el ritmo después de que borro ya las líneas se van ya salen las formas cierto ahí ya están las formas y todas tienen que quedar igual simplemente están girando entonces aquí yo que hago pues ahí ya procedo a colorear entonces voy a colorear una de un tono las paradas de un tono y las acostadas de otro tono listo puede ser digamos que vamos a usar tonos pastel entonces tonos que tienen pues están mezclados con con blanco los pasteles son de tonos mezclados con blanco que son colores muy suaves cierto muy ligeros a la vista entonces voy a usar los en mi caso voy a usar ese azul clarito para los que están verticales cierto o sea todos los que están verticales los colorearía de este tono voy a hacer rápido para que mejor dicho pues ya se puedan retirar entonces todos los que están verticales estarían así con este tono listo así como para que más o menos entiendan cierto aquí listo chin 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 y aquí estos de aquí obviamente colorear aquí yo lo estoy haciendo como rápido porque estoy explicando ¿no? y los otros los voy a colorear pues los horizontales de este tono que es como rosa ¿listo? lo mismo acá los horizontales ¿cierto? y lo mismo acá y lo mismo aquí y aquí los horizontales son los horizontales serían del mismo tono bueno se escogerán dos tonos los que quieran pues ¿listo? y pues termino aquí los que quedaron faltando ¿cierto? no y aquí ¿listo? y lo mismo acá listo ya hay que haría el ejercicio no sé si lo ve nadie así más o menos estaría el ejercicio ahora sí lo voy a subir un poquito aquí ¿listo? ahí está el ejercicio de hoy ¿se llama cómo? justamente se llama corbata y pues es un mismo una misma tercera una misma forma ¿cierto? que cambia de posición y que cambia de color ¿listo? bueno ese sería el ejercicio esto ¿hay alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguna duda? pues muchachos yo no digo pues los ejercicios son tan complicados que yo digo el hecho de si ya logran hacer más del del 60% pues ya tiene como un 3% ¿si me entiende? si señor Gámez puede hablar si puede activar el micrófono o no si no puede activar el micrófono pues haga la pregunta por el chat pero venga yo le permito activar el zoom a ver hable profe usted va a mandar el taller que hizo a los correos eso queda ahí en el chat o sea todas las tareas que hicimos al principio no sirvieron de nada por lo visto ¿no? usted se mete al calendario vuelvo y repito voy a compartir la pantalla y repetimos eso porque parece que bueno yo no sé dónde estaba el señor Gámez por eso seguimos como 3 clases iniciales para que a ver supiéramos dónde buscamos dónde buscamos acá en el calendario usted se mete aquí este chat ¿cierto? y aquí sale el chat y al final del chat sale esta grabación o sea que tengo que compartirla ¿no? ya está compartida automáticamente en 15 minutos ya está eso ahí entonces yo no sé qué pasa se ganó un punto negativo porque esas son preguntas que sobran un punto negativo le baja tres décimas esperemos que la próxima vez participe positivamente porque son cosas que ya hemos visto las vimos hasta la saciedad entonces si yo no sé un tema me puedo meter al chat y buscar el video por el chat o buscar el video por la página de la asignatura pero si nunca ha entrado o si no pongo atención a las clases cuando entro yo digo bueno entonces ¿por qué no sabía eso? bueno ya sabe no le voy a poner de manera negativa porque tampoco ¿no? pero si hemos visto cosas y salen con una de esas uno dice bueno supuestamente el inicio del año uno explica eso para que ustedes tengan esa herramienta porque el que no entró entonces ¿cómo hace para saber qué? ¿dónde estará el video? el profesor no me compartió el video entonces llegan allá a coordinación es que el profesor no me compartió el video que grabó en Teams y por eso fue que perdí ¿qué le va a decir la coordinadora? solo le va a decir que es que dónde tiene dónde estuvo en la clase de arte sino que dónde estuvo en todas las clases porque en todas las clases se ve eso y se explica eso usted puede ver una grabación de cualquier clase así como le expliqué entonces eso que le acabo de explicar le sirve para esta y para todas las otras asignaturas es que no puso atención en ninguna pero si uno entra a una clase ponga atención porque para repetir una clase en la que estuvo supuestamente pero parece que no estuvo entonces por favor no se retire porque va a sacar otra otra asistencia entonces los que entraron tarde no saldrán en la asistencia si se retira y van a haber más de uno que no va a salir en la asistencia ¿por qué? porque salieron antes del tiempo pero si se van a salir antes del tiempo que yo haga la asistencia por favor se despiden por el chat si sus amigos se salieron ahorita y no sabían eso dígale oiga ponga ahí después de que saliera la clase y la clase ponga ahí profe yo me salí y no esperé a la asistencia para que yo le ponga la asistencia ¿vale? le dicen a sus compañeros porque si no ahorita la acabé de tomar y toda la clase estuve tan ocupada que no pude descargarla entonces por favor no se retiren antes de que pues no haga eso yo sé que ya son las seis y treinta y cuatro hace cuatro minutos pero los que se salieron y yo no hice esto por favor nosotros le dicen que me pongan en el chat yo estuve me imagino que ahí se aparecerán todos ¿no? pero recuerden que todo queda grabado entonces todo queda grabado en el chat también y si esto no siento más pues ya se pueden retirar voy a acabar la grabación y por favor preguntas pero de cosas que no hayamos visto esa de dónde si yo voy a compartir los videos yo los comparto en la asignatura yo los comparto en la página yo me tomo el tiempo de descargar esos videos y los subo a mi página me puede demorar nueve horas pero yo hago ese ejercicio si yo los descargo pero están en el chat esos los descargos es para la gente que todavía no le han dado su correo a la gente nueva ¿entienden? hasta luego que estén muy bien feliz práctica chao profe yo los descargo y lo he dicho yo los descargo yo los descargo y lo he dicho